¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Antes de pasar al consejo de hoy, quiero darles un consejo que para mí es importantísimo. Ustedes saben que yo comparto absolutamente todos mis secretos con ustedes. Y yo tengo un secreto muy, pero muy lindo, bueno, efectivo, para esas piernas cansadas, doloridas, que les cuesta moverse, y más en este tiempo de tanto calor, y muchas veces estamos muchas horas paradas. ¿Cuál es la solución perfecta? Venos Tassin Crema de Laboratorio Gador. Es fantástica. Ustedes la aplican, se van a sentir como nuevos, porque por un lado tiene castaño de indias, que da un alivio maravilloso a sus piernas. Y por otro lado tiene mentol, que es la menta fresca que le da frescura también a nuestras piernas. O sea que una vez que las aplicás, ya empezás a sentir el alivio enorme de esta crema maravillosa. Está en todas las farmacias del país, así que entran, la piden, preguntan y después me cuentan. Porque realmente el remedio para esas piernas cansadas y para que sean ligeras y ágiles, es Venos Tassin Crema de Laboratorio Gador. Si no, mirá. ¿Sentís tus piernas cansadas? Ahora hay una solución. Nueva Venos Tassin Crema. Piernas relajadas y ligeras. Venos Tassin Crema de Laboratorio Gador. Más de 40 años al cuidado de la vida. Muy bien, acá estamos. Cortinas de voal. Miraste las cortinas de voal, sobre todo si vivís en el centro, en lugares donde hay mucho tráfico, mucho auto, mucha moto, mucho ómnibus. Y están de un color gris. Realmente, al ser de sintéticas, van absorbiendo todo el hollín que hay en el centro, que es lógico que esté. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer para limpiar? Vamos a descolgar esas cortinas, la vamos a dar una buena duchada. La ponemos bajo la ducha o en la bañera y que muchas aguas, que salgan aguas sucias, sucias. Cuando tú veas que el agua ya no está tan sucia, ahí tú haces un muy buen preparado. Agua, detergente, unas gotas de amoníaco y sal se acabó. Con eso tú ya vas a tener una solución perfecta con el amoníaco, unas cucharaditas, ojo, tapabocas, guantes. Y las dejamos, si queremos, toda la noche. Al día siguiente se enjuagan muy bien, se le pone un poquito de vinagre, el multiuso, que es maravilloso, se tienden. Y te doy un consejo, colgalas, colgalas siempre cuando estén todavía un poquito húmedas. Porque el peso de la humedad hace que la cortina quede planchada y quede perfecta donde tiene que estar. Y con eso ya lo solucionaste. Hay algo fundamental que tienen que tener claro. No se pueden centrifugar. Si tú centrifugas tela que es sintética, se masca en el centrifugado y no le sacas las arrugas nunca más en la vida. Así que mejor no centrifuguemos. Un buen lavado, como les dije, bañera o en el lavarropas sin centrifugar. Seguimos con más programa.